Me trae ese toque, ¿no? Sí. ¡Dame una marca, dejamos, tíos! ¡Una barata! ¡Dame una, dos, tres! ¿Se puede decirme, hable Dios aquí o no? ¡Ja, ja! Hay mucha opinión, ¿no? ¡Dame una, dos, tres! ¡Venga, güey, entra, güey, tú vas! ¡Venga, güey, entra, güey, tú vas! ¡Vamos! 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 ¡Qué bueno! ¡Vamos! Nunca creí que fuera a pasar No se quieren más No se aguantan Cuerpo a tierra Esto basta ya ¡Has jodido bien! Le dije ya El cierto Repulsión Quedo en rabia Que odio Puede Déjame Déjame las canciones de amor Olor a tus pesadillas ¡Vamos! 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 Mira a su brillo de azul, solo, pero un guordo puto malrón y explotó. Y pobre él, seguimos a discutir, nunca acaba bien, puede volver más, puede ser la guerra civil. Y adelante vamos, si estáis lejos. ¡Cada Boys in the house! ¡Mudderfuckers! ¡I say you! ¡We are rappers! ¡Mudderfuckers! 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 Gracias.